El primer paso, como no podría ser de otra manera, será descargar e instalar Blender, para los que no lo hayáis hecho todavía. Lamentablemente no tengo todos los sistemas operativos disponibles para enseñaros cómo hacerlo en cada uno de ellos, pero sé que la mayoría de vosotros, igual que yo, utilizáis Windows, así que os voy a enseñar cómo hacerlo en Windows. Así que nos vamos a ir a la página de Blender.org, ¿vale? Vamos a la sección de Download, y aquí simplemente tenemos que descargarnos desde este enlace, le pone Download Blender 2.80. Pero os voy a decir otra cosa, tenemos dos opciones en Windows. En Windows podemos descargar tanto el instalador como un archivo .zip. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si nos descargamos el instalador, simplemente es como cualquier otro instalador de cualquier otro programa. Lo ejecutamos, seguimos las instrucciones, le damos a Siguiente y terminaremos con el programa instalado y listo para usar en nuestro ordenador. Pero tenemos también la opción de descargarnos un .zip. Esto es un archivo comprimido que podemos descomprimir en nuestro ordenador, en cualquier carpeta en la que queramos, y dentro de esa carpeta que descomprimimos vamos a tener todos los archivos necesarios para utilizar Blender y vamos a tener un ejecutable que se llama Blender.exe. A ese Blender.exe podemos hacerle un acceso directo desde el escritorio, desde un lugar donde nos esté cómodo, y ejecutarlo sin necesidad de tener que instalarlo, ¿vale? Esto, pues a algunos os ayudará. Esto, tened en cuenta que podemos incluso coger esta carpeta, ponerla en un pendrive, llevárnosla y utilizarla en cualquier ordenador sin necesidad de hacer ninguna instalación. O sea que, muy interesante. Así que ya sabéis, Blender.org, sección de descargas, y descargaros Blender 2.80. Escolar el